Miren, vamos a jugar mini golf Chelin, dale, dale, dale One, two Dice, mami, vas a grabar Ay, Chelin, Chelin, cuidado, Chelin Yeah, bravo, mi vida, Chelin la metió Mami, Katie, one, two, three Dale, Katie, dale Wow Chelin, chelin, chelin Chelin, oh, Chelin Oh Man, Ashley, gone, Ashley, gone, Ashley Wow, Ashley A ver, boom One, two, three Wow Y bebe Go, Chelin Go, Chelin Yeah Oh, casi se va al agua No, Ashley, ¿qué fue eso? Ay, Shelly, ah, no, ¿quién va? Yo Nos vamos a dar una, un mini tour de este lugar Miren, estas casitas están bien bonitas Me gusta ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí Sí Miren, ahí está la Torre Eiffel Ay, qué bonita Y ahí está un volcán Una erupción y luego Que hay un, como un río Miren, un puente Miren, un puente Está bien bonito para venir aquí Con la familia Miren, Chelin aquí, mi amor Miren, esa casita Mami Miren, ese ventilador Ay, ¿qué será eso? ¿Cómo se llama? No sé Y aquí hay más agua Esta mía se quería meter Baja Vamos, vamos Miren, es enojona cuando me espero Me paro Miren, mirro Miren Ay ¿Por qué Nos tenemos que cocinará? me tocó cocinar qué divertido qué divertido papi, tú debes comprar tu barbie pues no trajimos la barbie y no faltó mira la cocina ¿cómo la briste? ¿así nada más? estaba así, nada más, le dices y nosotros estamos batallando ya lo rompimos todo el día mira cómo tomen los ay mira, tú sí sabe mira, mira, mira a ver, Katie, Katie hace para allá, Katie, Katie Katie, quita la mano ya está yaa Rebamos muy棒 buena Car rame te 거죠 té sí Imperí grací ahí va, una, dos y tres quiero ver, quiero ver oh, ¿a dónde se fue? ¡ah, una rata!